... Por ahí, por ahí tengamos que decidir esto, ¿no? ¿Quién está eligiendo a quién, no? Somos nosotros los que estamos eligiendo este camino equivocado, ese camino que nos elige a nosotros. Quizás cuando hablemos de crisis de valores vamos a tener que aprender que algunas cosas estamos haciendo para colaborar con esta crisis. Y este es el tema de hoy, ¿no? La crisis de los valores. La escala de valores es su importancia en el mundo de hoy, sobre todo en esta Argentina que tanto nos duele cotidianamente. Salimos a la calle nosotros a ver qué les pasa a ustedes con esto, con los valores, con la crisis de valores. Y también entrevistamos a Alejandro Mosquera, que es vicepresidente de la Comisión por la Memoria. Los valores. Lo peor es el que no tiene ningún valor. Ese es el individuo más peligroso. Se contraponen los valores que uno les puede pasar a los hijos con la realidad. Porque de pronto, si sos muy honesto, en este país no vas muy adelante. Parte de lo que hizo el genocidio no solamente es la tortura, la desaparición de gente, sino también construir determinados valores que iban a encontrar lo que se había gestado en muchos años en Argentina. Es como una guerra fría. Los ladrillos no se cayeron, pero lo demás... Todo lo que es respeto al prójimo, a uno mismo y a los demás. Desde la familia y desde la escuela hay que volver a trabajar en ellos. Si no respetamos al otro empezando por eso, bueno, lo demás es muy difícil. La sociedad argentina tiene que responder a preguntas. Que le cuesta, es difícil responder. No espero que el resto haga. No me quedo solo en la crítica de decir, bueno, este hace las cosas mal. Trato de hacer en lo que yo puedo lo mejor posible. Lo que es la crisis, en cierto aspecto, es bueno porque hace a la gente tomar conciencia de un montón de cosas que, bueno, antes era muy superficial y, bueno, ahora nos estamos dando cuenta que los valores son otros. El ser una buena madre, una buena ciudadana y respetuosa de mi prójimo y solidaria, sobre todo en este momento solidaria. Hay una memoria que no quiere recobrar las partes conflictivas, pero por lo tanto vuelve reiteradamente a equivocarse. Y lo que necesitamos los argentinos es memoria, porque ahí se construyen valores. Muy bien. Pero es evidente que este planteo de hoy, el planteo de los valores, tiene una importancia fundamental. En mi libro, El Camino del Encuentro, yo había dicho que la problemática de la humanidad iba cambiando cada 20 años. Y que en los últimos 20 años, del siglo XX, la problemática se había ocupado del control de las actividades de cada uno, del control mental, del control de nuestras acciones, y se había ocupado de la espiritualidad. Y que en estos 20 años que seguían, de este nuevo milenio, había nuevos desafíos, creía yo, para ocuparnos. Esos desafíos, decía yo, hace ya dos años, eran básicamente dos. La tendencia al aislamiento del ser humano y la crisis de valores. Aquí estamos hoy. Me ocupé del aislamiento en el libro, pero me ocupo de los valores hoy. Quisiera hablar con ustedes allí y con su tribuna aquí, la que lo representa a usted, sobre este tema de lo que significa un valor. En qué cosas creemos, qué cosas pensamos, qué cosas son valiosas para nosotros. Cuidado con la idea de desconocer cuáles son nuestros valores, porque los valores son los principios, y los principios son el comienzo de todo. Si no hay valores, no hay principios. Si no hay principios, no hay comienzo. Y si no hay comienzo, lo que sigue nunca, nunca puede ser mejor. Así que vamos a empezar hablando sobre valores para saber qué es lo que tiene la tribuna pensado sobre esto de los valores. Qué representan, qué significan. Quizás algunos nos puedan decir, y sobre todo, qué cosas son valiosas para cada uno. Sí, claro, acá está. ¿Tu nombre? Beatriz. Beatriz, decime. ¿Cómo se construye un valor? Yo diría que para saber cómo se construye, habría que empezar primero por definirlo. Habría que saber primero qué es un valor y de dónde sale. Porque el gran tema es saber de verdad cuáles son estas cosas que nos animan. Yo te pido que esta misma pregunta me la vuelvas a repetir más centrado en el programa. Porque ahí es donde vamos a definir qué se hace. Primero, sepamos si los tenemos, porque por ahí, si los tenemos, quizás no haga falta construirlos. Quizás en realidad no tengamos esta necesidad de construirlos. La pregunta es, ¿qué cosas son valiosas para nosotros? ¿Qué son valores? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuáles son los principios que animan la vida de ustedes de todos los días? Esto es lo que yo quiero que me contesten primero. ¿Hay cosas que son valiosas más que otras? ¿Para alguien es valiosa la libertad? ¿Para alguien es valiosa la honestidad? ¿Hay alguien que crea que hay valores que vale la pena conservar? Para mí, el respeto hacia los demás. Porque yo siempre me pregunto, ¿por qué nos miran cuando uno se dirige con respeto, educación, a hacerle una pregunta, y nos miran mal? Yo digo, ¿por qué? Es decir, esto para vos es valioso. ¿Y sentís que la sociedad a tu alrededor lo evalúa también o lo desconocen? Cuando uno se dirige bien hacia otra persona, con educación, ¿cómo nos enseñaron? Yo digo, ¿por qué me miran mal? Si yo me dirijo bien. Para ponerlo en términos de lo que decía un humorista, vos estás casi de acuerdo con esto, esa frase que dice, llora y el mundo llorará contigo, ríe y el mundo se preguntará de qué se ríe idiota. ¿Está bien? Esto es una falta de respeto respecto de la historia de qué le está pasando al otro. Como si no se pudiera ser amable y cordial, ¿no? Por supuesto. Como si fuera una cosa rara, me decís. Claro, sí, sí. Vos sentís que hay una carencia de ese valor, ese respeto por el otro. Sí, claro. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Gladys. Sí, Gladys. Gladys. Los valores familiares es lo que a mí me preocupa, que se ha dejado atrás. ¿Cuáles son esos valores familiares, según vos? ¿Qué valores hay que tener una familia para que a vos te parezca que la familia está conservada? Una reunión, por ejemplo, reunirse. ¿El valor de juntarse en familia? Juntarse, hablarse por teléfono por lo menos. Estar en comunicación. Estar en comunicación. Quiero decir, la comunicación y la presencia de la familia te parece un valor importante. Sí, los primos hermanos, con la edad que yo tengo, los primos hermanos han quedado. Nada más porque los tíos ya no están. Y uno se perdió, se perdió totalmente. Se perdió el valor que significa la reunión de la familia alrededor de una mesa. El cariño, el afecto, exactamente. El afecto familiar. El afecto familiar. Sí, claro. Vamos aquí. ¿Tu nombre es? Graciela. ¿Los valores se eligen o se heredan? Esto, vamos a esperar un poquitito. No se apuren con preguntar estas cosas. Yo quiero primero que me digan cuáles son. Decime algo que sea valioso para vos, ya que estás hablando. Y para mí el respeto. El respeto te parece fundamental. El respeto y la familia tenemos. Sí, claro. ¿Tu nombre? Aire, para mí es importante la honestidad. La honestidad. Porque hoy en día uno quiere ser honesta y termina tapado por la corrupción de otras personas que no nos dejan, digamos, ver nuestros valores, ¿no? Te pregunto ya que estás hablando y te pido a ver si podés orientarnos en esto. ¿Cómo podría la deshonestidad de otros taparte, no? ¿Qué pasa? ¿Es descontagioso esto? No, no es contagioso. Pero si de repente uno tiene valores de honestidad y, bueno, se enfrenta a otra persona que contradice, digamos, lo que uno piensa por ser honesto. Y, bueno, termina sin llegar a saber en qué lugar está, ¿no? Muy bien. A ver si entiendo lo que me decís. Vos me decís que a veces, siendo honesto, no llevas las de ganar. En lo inmediato, por lo menos. Claro. ¿Es lo que me decís? Sí, sí. Muy bien. Este es un comentario muy valioso porque nos dice desde dónde puede estar fallando la construcción de los valores, esto que decías vos. ¿Desde dónde puede estar fallando una idea como esta? Te pongo un ejemplo que avala esto que vos decís y ya sigo preguntándoles a ustedes cuáles son los valores en los cuales cree, ¿no? Supongamos, acá está la mamá y acá está la hija de esta mamá y entonces ahora sucede dos situaciones, ¿no? Dos situaciones. Una situación. Situación que vamos a llamar situación 1. La nena da un examen, le va mal y la madre la castiga. Situación 1. La nena da un examen y le va mal. Situación 2. La nena tiene un examen, la nena se copia, le va bien y la mamá la premia a la nena. Sí, la premia porque la mamá le pregunta cómo le fue. La mamá no tuvo tiempo para fijarse si ya estudió o no estudió, si sabía o no sabía en este caso. Lo único que evaluó fue el resultado. Y entonces termina premiando una actitud que nosotros éticamente censuraríamos. Pero la pregunta es, en esta situación donde si a la nena le va mal lo castiga, si a la nena le va bien aunque siga copiándose, la nena recibe un premio, yo digo, ¿qué aprenderá la nena, no? ¿Aprenderá que trasgredir la norma está bien? ¿Aprenderá que recibe un premio si consigue un resultado en lugar de valorar el proceso? Te contesto, si nosotros evaluamos el resultado y nada más que el resultado, posiblemente el deshonesto pueda sacar alguna ventaja transitoriamente. El gran problema es no quedarse en la idea de que es el resultado lo que evalúa si yo actúe bien o actúe mal. Porque si no, nos vamos a quedar con este mal ejemplo. Con el ejemplo que en realidad está dado desde la ignorancia de la mamá que evalúa solamente la nota y se queda anclada a esa nota. Este resultado de la honestidad o deshonestidad seguramente nos puede llevar a error. Porque seguramente el canalla, el deshonesto y el corrupto, en historias de dinero, pueden tener transitoriamente alguna ventaja. Puede ser, ¿cómo no? La verdad que en un trato hecho con un canalla, seguramente los honestos vamos a estar en desventaja. Pero, ¿qué tendrá que ver eso con dejar que eso me contagie respecto de valorar mi error? La verdad que cuando uno hace algo que cree que está bien, no lo hace porque ese es el mayor de los éxitos y los resultados inmediatos, ¿no? Lo debería hacer por cosa de los principios, ¿no? De los principios propios, digo yo, y esto es muy importante. Claro. ¿Cuál es tu nombre? Zulema. Zulema. Pienso de que el respeto hacia los mayores. Ajá. Eso es un valor que se perdió, que antes lo teníamos nosotros, era importantísimo. Exactamente, y que se va volviendo más importante a medida que uno se va volviendo mayor, casualmente. Digo yo, ¿no? ¿Será una coincidencia? Claro, ¿cuál es tu nombre? Necesitamos el micrófono para que te escuchemos, Gustavo. Ahí estás, mira. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? Quiero saber sobre el respeto por uno mismo. Creo que uno no puede respetar al otro si no se respeta a sí mismo. Muy bien. Quiere decir que parece que la tribuna viene poniendo mucho acento, ¿no? Y voy a decir esto juntando lo que dice Gustavo. El valor del respeto tiene que ver con todos los respetos. Con el respeto por mí, con el respeto por el otro, con el respeto por los mayores, también con el respeto por los hijos, porque los hijos, a pesar de que estén a cargo nuestro, a pesar de que sean menores, a pesar de que sean chicos, también requieren nuestro respeto. Es indudable que el respeto es uno de esos valores que claramente hay que tomar en cuenta y que empieza, muy bien, Gustavo, empieza, como bien Gustavo dice, por el respeto por uno mismo. A ver, ¿qué más? Sí, ¿cuál es tu nombre? Elda. Elda. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos no conocemos los valores que tenemos. De eso se trata. ¿No es cierto? Entonces, hasta nos asombramos cuando hacemos algo y decimos, ¿cómo pude hacer semejante cosa? Pero, ¿qué pasa? A medida que uno se va preguntando y va intentando, pone voluntad para poder investigar qué es lo que pasa con las pequeñas cosas de todos los días y las hace dentro de sus posibilidades, con el mayor amor... Muy bien. Quizás sea, como bien dice Elda, quizás sea, porque en realidad esto de la voluntad que Elda nos dice, también es un valor. Quizás la disciplina respecto de algo, quizás trabajar sobre algo que nos ocupa, también sea un valor que hayamos perdido. Quizás en realidad nos dejamos estar porque nos hemos perdido, perdido de alguna manera. ¿Está claro? Así que, yo digo, estos valores que venimos enunciando y que son pocos, digo, para una sociedad son pocos. El respeto, la disciplina, ¿no hay más? ¿De verdad no hay más valores que esto? ¿Esto es todo lo que podemos decir? Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Roberto. Roberto. Lo que le pregunto es si para usted la democracia sigue siendo un valor. Ajá. ¿Por qué me lo preguntás a mí? Le pregunto más. ¿Qué crees vos? Yo creo que sí. Claro, esto es lo importante. Yo creo que sí, que la democracia es el único sistema político que más se acerca a la dignidad. Ah, ahí vamos, muy bien. Más allá de las crisis que estamos pasando. Muy bien. ¿Y qué hacemos con los que creen que no? No. Y bueno, tendrán que imaginar otro sistema mejor que este. Exactamente. Porque este es el punto. El punto está en cuidado con estos valores absolutos, ¿no? Cuidado con decir, esto es un valor para mí y es inalienable y no se puede discutir porque esto es un valor que es en sí mismo. La historia de los valores, una ciencia que se llama axiología, dice que el mundo se ha dividido en dos grandes grupos. Aquellos que creen que los valores son y que entonces uno tiene que aprender a aceptarlos y aquellos que creen que es uno que los acepta los que hace que sean. Quiero decir, ¿será algo que emana de la situación de la cosa de la vivencia o será algo que emana de las personas? Un valor. ¿Será algo objetivo que permanece incólumbre más allá de quien lo piense o será algo que cada uno decide según su preferencia? Porque tenemos problemas en los dos lados, ¿no? Quiero decir, imagínense esta historia hablando de valores diferentes. Porque valores hay desde muchas cosas. Valor quiere decir algo que es valioso, ¿no? Las cosas también tienen valores, ¿no? Las cosas tienen el valor de lo que son esencialmente. La gran pregunta que se hacen los filósofos a veces desde el lugar coloquial es, tomo un buen vino y lo siento y lo paladeo y me doy cuenta que es un buen vino. ¿Dónde está la bondad del vino? ¿En el vino o en mi paladar? ¿Es el vino el que tiene la esencia del buen vino o soy yo el que lo caratura del buen vino? ¿Dónde estará la decisión? Y lo peor de todo, no es tan claro decidirlo. Porque en realidad, si decimos que es el vino el que es bueno, vamos a encontrarnos con alguien a quien no le gusta. Como con la democracia, ¿está bien? Ahora, si decimos que soy yo el que lo encuentra bueno, vamos a creer que en realidad puedo encontrar bueno cualquier vino. Lo cual no es verdad. Si sé de vinos, me voy a dar cuenta que hay vinos buenos y vinos no tanto. ¿Cómo será la historia? ¿Será de la cosa o será de uno? Porque de todas maneras, sea como sea, si coincidimos en que no es de la cosa en sí mismo, vamos a tener que aprender que hay gente que puede pensar diferente. Y esta historia del respeto, del que tanto venimos hablando hoy acá, por algo será. Nos debemos sentir muy violados en nuestro respeto, si estamos hablando de tanto respeto. Nos debemos haber sentidos muy transgredidos. Debemos estar sintiendo que nuestro querido país se ha perdido el respeto por cada uno de nosotros. De arriba para abajo, de abajo para los costados y de todos para más allá en lo espiritual. Algo que de alguna forma nos hace saber qué es valioso y qué no lo es. Y entonces alguien preguntaba, bueno, en todo caso, ¿cómo se sabe? En todo caso, ¿cómo se construye? En todo caso, ¿para qué sirve? Miren, un valor es algo que determina también, desde el concepto de la ética, qué está bien y qué está mal. Qué es bueno y qué es malo. De eso se trata. Si yo no tengo valores, si no tengo una escala de valores, si no puedo saber qué es más importante que otra cosa, entonces no puedo seguir adelante. Gran parte de las cosas que nos pasan se deben a que alguno de estos valores, alguno de estos valores, dice la gente, ha entrado en crisis. O quizás nosotros hemos estado en crisis respecto a estos valores. ¿Será una crisis de los valores o será una crisis personal, o será una crisis nuestra? El Consejo Publicitario Argentino cree que indudablemente hay un tema aquí con los valores. Y lo vimos hace un ratito. En la tanda, usted vio un aviso que de alguna manera fue diseñado por ellos. Yo quiero pedirle al señor director volver a verlo, porque quiero montarme sobre ese aviso de la Cámara de Anunciantes para hablar sobre el tema de valores. ¿Me deja verlo ahora? No tiene título, no tiene título. No tiene título, no voy a ser. Excuse me. One second. ¿Nada? Yeah, tell me. When is the account? Account? The check, the bill. Yeah. Where are you from? Argentina. Argentina. Football. Sí. We are the best team in football. Yeah. Tango? Sí. You also have dulce de leche. Dulce de leche, totalmente. And what about el mano en la lata? Lo peor no es la imagen que le damos al mundo, es la miseria que le damos a la Argentina. Recuperemos la honestidad. Recuperemos el país. Consejo Publicitario Argentino. Consejo Publicitario Argentino. Siempre me emociona este anuncio desde que lo vi por primera vez, porque además el texto me parece a mí impecable. Desde el lugar de, de verdad, ¿qué pasa con nuestros valores? Dice el texto escrito, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros valores? Y se entiende que no hay una sociedad si no hay valores. Que no se puede construir si no hay valores. Y entonces tenemos un invitado hoy del Consejo Publicitario Argentino con quien queremos hablar un poquito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias por venir. Contame un poquito cómo fue la idea de empeñar toda una campaña alrededor de esto, no solo este anuncio. La campaña comenzó en el año 2000, porque nosotros celebrábamos 40 años como institución. Y nos pareció que el tema valores sintetizaba lo que el Consejo había hecho en 40 años. En favor de la discriminación, contra la discriminación, en favor de la salud, de la discapacidad, donación de órganos. Existió una enorme cantidad de campañas. Y realmente ya la crisis existía. Entonces indagamos primero a ver si era un tema que podía funcionar. Y ahí fue que decidimos encargar la primera campaña a principios de 2000, que salió el año 2000. Y este sería un segundo tramo de esa campaña. El sentido que tiene esto básicamente es haber descubierto en el año 2000 que los jóvenes querían que se les hablara de valores. O sea que los valores no estaban desaparecidos ni muertos como nosotros podemos pensar. Que estaban gobernando los disvalores. Estábamos invadidos por disvalores. Entonces ante esa posibilidad que nos daban los jóvenes de decir, nos gustaría que alguien nos hable de los valores, fue que tomamos la decisión de encarar este tema en el Consejo Publicitario. Entonces esa masa que componen empresas, agencias de publicidad y medios de comunicación, que nosotros hacemos esto sin ningún fin de lucro, sino que es una entidad civil sin fines de lucro, lo que hemos buscado más que nada es instalar el tema en la sociedad y hacer que la gente reflexione. Y después que cada uno en su seno, sea la casa, el trabajo, la pequeña empresa, la gran empresa, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, yo creo que hay que hacer un repaso sobre lo que son los valores de cada grupo, de cada momento, de cada situación. Porque si nosotros no pensamos en los valores, no hay cambio posible en la sociedad. No hay cambio posible. Absolutamente. Y si nos quedamos pensando en los valores, posiblemente tampoco. Quiero decir, la verdad es que a mí me parece que es como Jorge, ¿verdad? Es como Jorge lo decía recién. La verdad es que este es el principio. Empezar a pensar en los valores es el principio. Porque si no empezamos a pensar en esto, ¿cómo podríamos después trasladarlo a una acción? A ver si usted me entiende de esto que le digo. ¿Se acuerda alguna vez contamos un cuento de un señor que estaba tranquilo después que le habían robado un arcón con sus mejores joyas porque tenía la llave del arcón? ¿Se acuerda que contamos esto? Y dijimos en aquel entonces, ¿para qué sirve la llave si no tengo el arcón? Aquí, la libertad de pensar en valores que sean importantes y sólidos, de clamar y sostener los valores importantes, es la llave del arcón. Sin la llave no se puede abrir. Pero con la llave, si no tenemos el baúl, no sirve. Y el baúl es la acción. El baúl es lo que usted y yo, cada uno de nosotros y todos juntos, sobre todo, todos juntos, vamos a hacer con estos valores. Porque vamos a encontrar, si abrimos las páginas de los diarios, infinitas personas hablando y declamando, con piezas oratorias maravillosas, con discursos que hemos visto por televisión durante horas, en determinados momentos, de los cuales yo prefiero no recordarme, discursos de verdad de una factura maravillosa, que invocaban valores que en las acciones no se llevaban a cabo. La verdad es que yo no digo que no hace falta predicar sobre los valores. Por supuesto que digo que sí. Pero digo también que hay que sostener con una acción coherente aquellos valores que estamos diciendo. Estamos haciendo un programa sobre valores para que, como bien dijo Jorge, usted y todos ustedes y nosotros, pensemos y repensemos en los valores para darle valor a las cosas. No sea cosa que de tanto ver acciones impertinentes respecto de nuestros valores, nos volvamos de verdad impertinentes respecto de las cosas que creemos y pensamos. No hace falta ser siempre absolutamente congruente y pensar siempre igual. Pero hace falta ser coherente. Entre lo que yo digo y lo que yo hago, es necesario que haya una coherencia, una línea de pensamiento. ¿Puede ser que yo cambie de idea? Claro, ¿cómo no? ¿Puede ser que yo pensaba una cosa ayer y hoy me doy cuenta que es otra cosa? Sí, claro. ¿Pero cómo es esto? ¿Entonces los valores cambian? A veces sí, a veces no. A veces yo me doy cuenta. Cuando se estudia filosofía, hay una pregunta que siempre se plantea y que es bastante gráfica para que usted se dé cuenta sobre este cambio o no cambio de valores, sobre lo que significa descubrir un valor que, como bien decía Jorge, no estaba muerto, solamente estaba allí dormido y escondido. Quiero decir, las cosas no se empezaron a caer cuando Newton descubrió la ley de gravedad. Las cosas se caían de antes, siempre se cayeron. El hecho de que Newton diga esto es lo que pasa, es nada más que entender el proceso. Que yo me dé cuenta de ciertos valores que antes no tenía en cuenta, no quiere decir que estos valores no existían. Solo quiere decir que posiblemente haya, siguiendo la idea de Fernando Sabater, haya aprendido y educado a mi buen gusto para darme cuenta qué es valioso y qué no lo es. De esto se trata, ¿no? De usar este programa para empezar a pensar qué cosas son valiosas y qué no lo son. Tenemos la honestidad, tenemos el respeto, tenemos la fuerza de voluntad o la dedicación que nos decía ella. Bueno, tenemos la democracia que nos contabas. Bueno, quizás haya más cosas en las cuales haya que pensar, ¿no? Este cuidado de uno mismo que de alguna manera Gustavo decía cuando hablaba del respeto por uno. Quizás tantas otras cosas que a ustedes se les ocurrió en este momento. Sí, claro, decime, ¿cuál es tu nombre? De la palabra empeñada. Ah, ¿qué tal, no? ¿Qué tal con aprender a respetar la palabra dada, no? ¿Qué tal con lo valioso que es que alguien que promete o se compromete sea leal a su palabra, no? ¿Qué tal con respetar la palabra? Con esta cosa tan olvidada, ¿no? En el mundo actual, pero sobre todo en la Argentina, de este olvido, digamos, nada menor que tenemos de cumplir con nuestra palabra. Yo le decía la vez pasada, parece que tenemos una odiosa cadena de secuencias que justifican odiosas actitudes, ¿no? Cuando fulano no cumplió conmigo, yo no cumplí con el otro, el otro no cumplió con el otro, el otro no cumplió con el otro, y entonces yo creo que con esto estoy liberado de cumplir, como si fuera de verdad que esto no representa un valor en sí mismo. Miren, déjenme que les cuente una idea que se me ocurría la vez pasada y que a mí me llamaba tanto la atención, ¿no? Imagínense usted que hay aquí un semáforo, un semáforo en rojo, ¿no? Un semáforo en rojo, ¿sí? Ahí va, un semáforo en rojo. Imagínense también que hay dos autos que vienen caminando por acá, que vamos a representar por estos dos círculos, y que llegan a este semáforo, ¿no? Llegan al semáforo y entonces uno se detiene y el otro sigue del arco, ¿no? Esto implica una cierta actitud, un cierto concepto sobre lo que es un valor. En el próximo semáforo, llegan y en realidad los dos se detienen. Cosa rara. Y en el tercer semáforo llegan y los dos siguen del arco. Digo, ¿puede pasar esto o es una locura, digamos? ¿Podría pasar que dos autos conducidos por las mismas personas, una vez se pare uno, una vez se paren los dos y otra vez no se paren ninguno de los dos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué puede cambiar respecto de todo esto, digo yo, no? ¿Qué puede determinar? Uno mira la situación y no entiende. Pero la mira un poquito más, la mira un poquito más, y se da cuenta que en el primer semáforo donde llegaron los dos y uno siguió, no pasaba nada, no había nada de afuera. En el segundo semáforo, al lado del semáforo había un señor. El señor tenía una gorra, estaba vestido de azul, y tenía una libreta en la mano. Y entonces los dos pararon. En el tercer semáforo había un señor. Estaba vestido de oscuro, tenía una altitud media rara, sospechosa, en realidad era de noche, y los dos siguieron del arco. Digo yo, fíjense cómo frente al mismo hecho, que aparentemente es la misma situación, dos autos, un semáforo en rojo que dice parar, en realidad cuando hay un policía, la actitud cambia, cuando hay una situación que yo intuyo, presumo, supongo que puede ser amenazante, la situación cambia. Pero el valor en sí mismo, el valor que tiene que ver con el respeto a las normas de tránsito, no cambia. A ver si entienden ustedes, lo que cambia es la valoración que yo le doy. Lo que cambia es la parte subjetiva de una historia objetiva, que es el valor que existe. Hay valores que son objetivos, hay valores que son objetivos. Valores que se pueden revisar en determinadas circunstancias, y valores que son irrevisables en ninguna circunstancia. Hay valores que en realidad no podemos estar cuestionando a nuestro antojo. Es cierto que hay valores que determinan nuestra preferencia, es verdad, pero hay otros que no están determinados por nuestra preferencia. Para que quede claro, en realidad la historia de los valores es una historia estructural. Hay cosas que puedo revisar, seguramente. Hay palabras empeñadas que quizás yo hasta pueda pensar en revisar, no lo sé. Quizás valores de belleza y de estética que yo pueda revisar según los tiempos. Pero a ver si usted me entiende, para tomar en cuenta lo del aviso de la Cámara Publicitaria Argentina. La mano en la lata, la mano en la lata es irrevisable. ¿Usted entiende esto? La mano en la lata es irrevisable. La corrupción no es un valor sometido a las circunstancias. La corrupción no se avala por el hecho concreto que vivamos en este país, que otros lo hicieron, que yo no puedo ser el único Gil, ni ninguna de esas estupideces. La corrupción es un valor de estos que no se puede cuestionar. Gaby. ¿No estaremos demasiado acostumbrados a la deshonestidad? Si cambiamos esa costumbre, cambiamos la Argentina. Consejo Publicitario Argentino. Ahí veíamos y compartíamos otro de los avisos institucionales del Consejo Publicitario Argentino. Y mientras tanto también recibimos muchos mensajes. Gracias por ellos. Miriam de Turdera dice, Jorge, veo cotidianamente, doctor, cómo maltratamos a nuestros abuelos. Trato de inculcarle a mis hijos el respeto por los mayores, que entiendan lo importante que es rescatar sus valores, su sabiduría. Pero siento que ellos no lo entienden. Veo la poca paciencia que le tienen a sus propios abuelos. Y eso me provoca bronca e indignación. Yo digo, hay varias cosas aquí, ¿no? Por un lado, y estoy seguro que mandás la pregunta porque te inquieta, a veces en muchos hogares lo que sucede es que en realidad los padres exigen a los hijos respeto por ellos o respeto por los abuelos a los que ellos mismos nos respetan. Quiero decir, ¿estaremos respetando a nosotros, a nuestros padres, para pedirle a ellos que nos respeten a nosotros? ¿Qué tal será nuestra actitud con los padres? ¿O qué tal habrá sido nuestra actitud con los abuelos? Uno nunca sabe qué está pasando y por qué está uno enseñando. Vamos a ver claramente que en realidad este ejemplo y este aprendizaje se traslada de muchos lugares. Porque ahora sí estoy dispuesto a volver a tu pregunta, que nos vas a repetir para que todos escuchemos. ¿Cómo se construye un valor? ¿Cómo se construye un valor? En principio vamos a decir que hay valores que son universales, ¿no? Valores con los cuales todos estaríamos de acuerdo. Quiero decir, no creo que haya nadie que crea que la vida no es valiosa. No creo que haya nadie que en realidad crea que no es importante respetar la vida propia y ajena. No creo que haya nadie que sea capaz de cuestionar la libertad como un valor. Y sin embargo, en la vida de todos los días aparecen cosas que no están dichas. Entonces, ¿será el valor algo que viene esencialmente con la cosa y que uno solamente tiene que recibirlo? ¿O será algo más? Yo digo que hay muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se hace para educar al otro en esta historia? Digamos, ¿cómo se hace para generar? Sería tu pregunta. Bueno, parece que la sociedad ha creído en estas cosas que nos daba nuestro ejemplo del semáforo, ¿no? Parece que en realidad venimos creyendo que los valores se acatan por un mandato, por la culpa de desacreditarlo o por el miedo de lo que sucede, ¿no? ¿Qué es esto que ha pasado en este ejemplo, no? Que tenemos una historia puesta al servicio de dos condicionantes, o la culpa o el miedo a la represalia, o nos han dicho y nos han mandado. Pero en esta educación de valores tenemos un problema que es fundamental. Si creemos en los valores por miedo, cuando nos volvamos valientes, vamos a descartar el valor. Si creemos en el miedo por culpa, cuando superemos la culpa, vamos a dejar de darle valor al valor. Y si creemos en el mandato, vamos a abandonar el valor cuando nos volvamos en adultos. Quiero decir, la verdad que ninguna de estas tres cosas no sirve para los valores. Ni el miedo, ni la culpa, ni un mandato. No es esta la razón y no es esta la manera. La manera básicamente es una combinación de varias cosas, ¿no? Es entender lo que significa la cultura de cada pueblo y de cada nación, entender el valor de la educación como fundamental, y entender la evaluación de cada situación en especial. Quiero decir, en una situación concreta donde uno podría pensar en la guerra, por ejemplo, en la guerra, hay quienes creen que la guerra justifica la muerte. Que en la guerra está justificado matar al enemigo porque si no el enemigo te mata, ¿no? Yo creo que esto también es opinable, ¿no? Habría que ver si en tu escala de valores la guerra está permitida, ¿no? Me acuerdo siempre de una cosa que decía Groucho Marx, uno de los mayores humoristas que han existido y el más inteligente y agudo, creo yo, de todos los humoristas de la historia, Groucho Marx discutía con alguien, entonces para decirle algo le decía, mire, estos son mis principios, y si no le gusta, no se preocupe, tengo otros más que puede ser que le gusten un poco más. Y son tan elásticos, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Alguien tenía una pregunta por acá? Sí, otra vez. Acá estás. Gustavo. Sí, Gustavo. Gustavo. Te quiero preguntar, ¿no estamos los argentinos educados en forma desvalorizada, incluso sutilmente, lo que nos hace que para compensar esa desvalorización hagamos actos que incluso no tienen que ver con lo honesto? Yo creo que la desvalorización personal, que es esto donde vos apuntás, en realidad no tiene demasiado que ver con los valores de los cuales hablamos. Porque los valores que hablamos no son esta historia de sentirse valioso, aunque está relacionado, sino de valores que tienen que ver con esta historia de lo que está bien y lo que está mal. Pensémoslo en las tres áreas en las cuales esto te da, ¿no? Pensémoslo en función de lo que está bien y lo que está mal respecto de la belleza, respecto del bien en sí mismo, respecto de la relación con los otros, ¿no? ¿Cómo será esta historia de lo que es bueno y lo que es malo? ¿Será porque yo lo prefiero que es bueno? ¿O será porque es bueno que yo lo prefiero, no? ¿Cuál es otra vez la historia concreta que tenemos? ¿Por dónde tenemos que empezar a buscar? Yo digo que hay una historia que es la educación en valores, que hay una cultura en valores, y que por supuesto hay un crecimiento, un crecimiento en valores, un crecimiento que tiene que ver con aprender a disfrutar. Uno puede escuchar el concierto para una exposición de Mussorgsky, ¿no? Que es básicamente un concierto para piano. Pero después se escucha la versión de Ravel, una versión instrumental del mismo concierto. Y entonces uno dice, bueno, parecen dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Algunos preferirán la versión de Ravel, algunos preferirán la versión original de Mussorgsky. ¿Cuál será la mejor? Bueno, sobre esto es opinable, pero esto es una obra de arte. Algunas cosas que hacen a los valores de honestidad, de dedicación, los valores que tienen que ver con la libertad, con el amor, con el respeto al prójimo. Estos valores que tienen que ver con el aceptar, digamos así, la lucha como parte de nuestro trabajo personal y cotidiano, ¿no? Esta historia de no montarnos sobre la conveniencia de los demás, el valor que tiene la paz para cada uno de nosotros, el valor que tiene la fe para cada uno de nosotros, el valor que tiene cada una de estas cosas que de verdad a veces nos olvidamos, ¿no? La familia, la necesidad afectiva, la necesidad de encontrarnos con otros, ¿no? Todo esto suma y es importante, por supuesto, tener en cuenta. Sí, tenía yo una pregunta más pendiente que había alguien dicho por acá, que yo no me acuerdo dónde estaba. Bueno, no importa. Sí, Ella, decime. Mira, yo pienso una cosa también que me gustaría que lo pudiéramos aclarar, ¿no? Uno sabe que hay una escala de valores, pero a veces la tiene muy trastocada. Entonces, es como que empiezan los cuestionamientos internos. Está bien, está mal, tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo. Y esa libertad que uno quisiera tener para poder hacer la elección, tampoco la encuentra. Ok, lo que yo digo es, esto que vos decís de la libertad, la escala de valores trastocada, digo yo, es parte de una actitud distraída y desprolija de aquellos que creemos que no hace falta tener una escala de valores. Lo que venimos a decirle hoy, y el programa de este está hecho para eso, es que usted sepa que hay una escala de valores, la suya, la personal, a la que yo no voy a entrar a discutir, la suya, que usted tiene que respetar. Quiero que usted sepa que si usted no es fiel a su escala de valores, se va a sentir mal. Quiero que sepa que si usted transgrede la escala de valores que usted tiene, se va a sentir incómodo. Quiero que sepa que si en su escala de valores está en el tope de todo, el valor de la familia, y usted le dedica a su familia cinco minutos por día mal, quiero que usted sepa que usted no se va a sentir cómoda nunca. Porque usted tiene que respetar su escala de valores si quiere. Porque un país necesita respetar su escala de valores. Y como bien decíamos, los valores están, no se han ido, no les estamos prestando atención. Pero esto no quiere decir que no estén allí, esperando que usted se dé cuenta y que lo ponga en su lista. Claro, ¿tu nombre? Estela. Estela. Doctor, ¿los valores se heredan o se construyen? Yo no creo que los valores se hereden literalmente hablando, pero sí se aprenden de los mayores y se traspasan de padres a hijos, para bien y para mal, ¿no? Creo que sí. Creo que hay algunos valores que para la mayor parte de la sociedad son estables y que permanecen en el tiempo, y que posiblemente estos sean los valores culturales. A veces se dice que las crisis sociales son crisis donde cambian los paradigmas, donde en realidad algo que estaba establecido de una manera pasa a ser de otra, y que hasta que la sociedad no encuentra sus nuevos paradigmas y revisa sus valores como sociedad, la crisis no termina. Pero no es, lamentablemente, digo yo, no es nuestro caso. Nosotros no dudamos de que las cosas que están mal, están mal. No dudamos de que robar está mal, de que quedarse con lo que no es tuyo está mal, de que violar los derechos del otro está mal, y de que faltarle respeto a los demás está mal. No dudamos de esto. Lo que sucede es que en todo caso hemos antepuesto algunos valores. Lo que trata trastocado es la escala de valores, no los valores en sí mismos. Por alguna razón que yo creo intuir, pero con la cual no estoy de acuerdo. Parece que el valor que tiene el éxito, el valor que tiene el dinero, el valor que tiene el poder, está por encima del respeto, por encima de lo que significa contemplar a las necesidades del otro, por encima del amor al prójimo, por encima de la solidaridad. Sí, claro, te escucho. ¿Cómo nos defendemos de la hipocresía? Bueno, en principio la única manera que yo conozco es, o por lo menos la primera, es no dejarse convencer. Quiero decir, no dejes que en realidad aquellos supuestamente exitosos y triunfadores te convenzan de que este es el camino. Quiero decir, la primera historia es saber que hay muchos que seguimos trabajando en base a esto, que seguimos trabajando en base a valores que permanecen en el tiempo. Yo creo que esta es la gran llave de la historia, obligarnos a pensar. Finalmente, después de estar hablando sobre el tema, en la tribuna empezaron a aparecer estas listas de palabras que buscábamos desde el principio. ¿Por qué? Porque es así. A poco que nos damos cuenta de la importancia que tienen nuestras carlas de valores, empiezan a aparecer, ¿no? Y empiezan a aparecer estas palabras que ahora están en el pizarrón y que ojalá el director las pueda tomar, ¿no? Palabras como responsabilidad, democracia, gratitud, paciencia, tolerancia, amor, libertad, justicia, fuerza, compromiso, compasión, honestidad, equidad, perseverancia, respeto, etcétera, 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 ¿no? Quiero decir, podríamos hacer una larguísima lista, pero es función suya saber cuál de estas es más importante para usted. Pero, por favor, sepa que en algún momento, después que usted decida cuál es más importante para usted, un día, usted y yo nos vamos a encontrar. Y ese día yo espero acordarme para preguntarle, ¿hizo esa escala de valores? Usted me va a decir sí, y le voy a preguntar después. ¿Usted fue leal a esa escala de valores que hizo? ¿Usted, que puso que la honestidad era primero, la antepuso al éxito económico o privilegió el éxito respecto a la honestidad? Porque entonces mintió en algún lugar, mintió en la escala, o mintió en la forma en la que vivió su vida, ¿no? Tenga cuidado con esto, no sea cosa que se trastoque en algunas escalas de valores y entonces terminemos viendo que las cosas no son como parecían. Lo que siempre es como parece es Gaby. Así es. Claro, aparece y es como parece. La presentación para hoy, Educar en valores, exigencia y alas. Jaime Barilco. Esta es la recomendación del buscador de este día. ¿Por qué, Jorge? Bueno, nunca tan pertinente porque lo que estamos hablando es de educar en valores. Y este subtítulo que tiene este libro, ¿no? Exigencia y alas, ¿no? La manera en la cual, de alguna manera, los valores permiten volar, pero también te anclan a la relación con los otros. También te permiten volar en campo seguro, ¿no? Para esto, para esto existen los valores, para esto son los valores y para esto están. Bueno, uno de los valores agregados del buscador son los cuentos del final. Así que me imagino que tenemos uno para hoy, ¿no? Mirá, siempre y cuando no haya distorsión, ¿no? No sea cosa que... Porque a veces los valores se distorsionan, ¿no? No, no va a ser este el caso. ¿Cómo? Nunca me olvido yo. Cuando empecé a contar cuentos, yo lo empecé a contar en un curso donde daba, y al final cada vez que terminaba la clase, un día contaba cuentos, otro día, ¿no? La gente me decía, ¿y el cuento? ¿y el cuento? ¿y el cuento? Al final dije, bueno, no hay más cuentos porque me ponía celoso de lo que yo explicaba. Cuando dejé de contar cuentos, no fue nadie más a la clase. Bueno, así que dale, el cuento. Bueno, está muy bien. Vamos. El cuento de hoy es un cuento muy corto, pero que espero que nos cuente a todos, nos cuente el cuento a todos cómo funcionan las cosas. Un padre fue hasta una granja vecina porque quería robarse algunos melones porque tenía ganas de comer melón. Así que llevó a su hija chiquitita de 5 años y le dijo, quedate aquí, quedate aquí, y fíjate si nadie me ve. Si alguien me ve, por favor avísame para que yo me salga de este lugar. Y entonces él bajó hasta la quinta vecina a ver los melones que había allí. Y entonces, mientras empezaba a cortar el primer melón, la hija le dijo, papi, 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 papi. Salió corriendo y le dijo, ¿qué pasa? Alguien te ve, alguien te ve. Bueno, bueno, vamos, vamos a la otra quinta. Y se fue a la quinta del otro lado. Dice, bueno, quedate acá, avísame si alguien me ve. Y entonces empezó a bajar a la quinta y cuando estaba a punto de cortar un melón más para robárselo, le dijo, papi, papi, papi. Vino corriendo y le dijo, ¿qué pasa? Otra vez, otra vez, alguien te ve. Y fueron a la tercera quinta, por tercera vez. Y cuando bajó, ya antes de bajar, la niña le dijo, papi, papi, alguien te está viendo. Y entonces, él que estaba todavía arriba sin bajar a la quinta, miró para todos lados y le dijo, hija mía, ¿por qué me decís si alguien me ve? Si nadie me está mirando. Y la hija le dijo, yo te veo, papi, yo te veo. Ojalá, ojalá usted y yo podamos darnos cuenta, de una vez y para siempre. Estamos actuando a ojos de nuestros hijos, a ojos de nuestros nietos. Usted, que tiene una escala de valores que en realidad le parece digna, usted no tiene nada que avergonzarse. Podrán, de verdad, todos aquellos que están viendo este programa, y sobre todo todos aquellos que jamás van a ver este programa, podrán estar tranquilos de que van a poder mostrar sus vidas a sus hijos, a sus nietos y a los que siguen sin bajar la cabeza. Ojalá sea cierto. 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 Gracias.